¿Qué son los productos proteicos? Los productos proteicos son productos que se obtienen a partir de fuentes vegetales. En la Argentina contamos en la zona núcleo con la soja, que tiene alrededor de un 40% de proteína. En el sur de Santa Fe y norte de Buenos Aires, legumbres tales como las lentejas y las arvejas. Y después también en otras zonas de la Argentina, como Córdoba y Salta, tenemos producciones de garbanzo, de poroto blanco, poroto negro y distintos tipos de porotos. Estas legumbres tienen un contenido proteico de alrededor del 20 al 25%. Además de esto, otro de los productos que tienen un buen perfil o un buen potencial son la quínua, en cualquiera de los formatos. Actualmente las demandas que existen son como extensores cárnicos, principalmente en la industria cárnica, para producción de hamburguesas, de salchichas o como productos plant-based, es decir, productos que son solamente formulados a partir de vegetales, en el desarrollo de hamburguesas vegetales o de otro tipo de sopas o otro tipo de formulaciones. Los productos que podemos encontrar hoy que Argentina está produciendo son harinas micronizadas, de soja, arveja amarillo o verde, lenteja, garbanzo, poroto blanco o negro, texturizados de estos mismos productos. Y también podemos encontrar, en el caso de las legumbres, las harinas precocidas. Que las harinas precocidas tienen la característica de usarse en formulaciones como panes, sopas, etc. Y de no proveer el gusto invasivo a poroto, que muchas veces es lo que hace que estas legumbres no se utilicen tanto como podría utilizar. Esos son los formatos en los cuales los podemos encontrar actualmente. Desde el proyecto de valor agregado, estamos trabajando en la importancia de las proteínas vegetales. Y el trabajo concreto es, ninguna duda, la parte de investigación de nuevos productos y también el relacionamiento con las empresas. Respecto a la investigación, estamos trabajando en hacer el protocolo, en caracterizar en la cadena de soja de la legumbre, los productos nuevos, como el texturizado, el concentrado, tratando de caracterizarlo, de inscribirlo, de ayudarlo a las empresas privadas para la inscripción de nuevos productos, trabajando con distintas instituciones, con Senasa, con Ministerio, con Cancillería, también para mostrar como oferta exportable los nuevos productos del proceso de la cadena de soja para llegar a nuevos mercados. Respecto a eso, en el texturizado, las empresas con las que estamos trabajando están exportando en un 90, 95%, lo estamos ayudando, como decía con Cancillería, a que esa oferta exportable aparezca en las distintas embajadas, buscar esos nichos de mercado. Y por otro lado, con un producto que sigue, que es el concentrado proteico de soja, o también de legumbre, que se importaba todo, que se usa en los fiambres, como extensores cárnicos, como análogos de carne, lo que estamos haciendo es tratando de apoyar a algunas empresas que ya hoy hay una empresa que puede reemplazar parte de las importaciones que los frigoríficos compran, como ese producto extensor, que ya se haga en el país.